Ayer al mediodía se celebró una audiencia de mediación civil por daños y perjuicios contra la clínica Dupitren y algunos medios de comunicación por la difusión del parte médico. Queremos recordar que Cristian tuvo un accidente doméstico el viernes 19, por el cual se fracturó el hueso calcaño del pie. Fue internado en la clínica Dupitren y salió publicada la historia clínica de Cristian, por lo cual hemos iniciado acciones legales por daños y perjuicios, ya que hemos violado el derecho a la intimidad y el derecho personalísimo, que es un dato sensible en la protección de datos personales. Hubo unas cositas que salieron en los medios, en algunos medios, que perjudican mi imagen y aparte que considero que no es la realidad. No es que yo coma, que me vaya al mercado central a revolver los tachos, ¿no? Tal vez si la sopa quedó en la olla y estaba un poquito ácida, le ponga medicrin y me la como, ¿entendés? Tomo como que eso forma anticuerpos adentro de esta carcasa que está acá. Tampoco estoy dolido, simplemente que voy a jugar con las mismas armas que me perjudican, que es la ley, habiéndose violado el secreto profesional, ¿no?, que un médico jura cuando se recibe a no dar información, ¿no?, de sus pacientes. Pero acá salieron imágenes. No me interesa a mí, en realidad, pero son cosas que no tienen que pasar. Y ya que, ¿viste?, se la agarran tanto conmigo, bueno, yo ahora tengo... I got the power, ¿viste? No sé, como que... No, no, no estoy dolido, pero que juguemos todos con las mismas armas, ¿no? Yo estuve internado en el 2011, más de un año. Bajé un montón mi consumo. No voy a mentir y voy a decir que esto ya terminó, pero estoy en un... ¿Vos estás voluntariamente queriendo someterte a una rehabilitación? No vale, sí, sí, ya lo sabés. Es que estoy en un 90%, tal vez un poquito más, estoy muy contento. Y como dijo el Diego, se puede estar sin todo.